Música Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, vamos a continuar con P6 En este caso vamos a comenzar el sueño de Platense por conquistar América Bueno, la verdad que estoy contento por el apoyo que ha tenido la votación Y bueno, la mayoría decidió con un 62% creo que juguemos, en este caso, la Libertadores Y después arranquemos una Liga Master al azar Bien, contarles, no voy a jugar desde Liga Master sino que arranqué una Conmebol Libertadores, una Copa Y lo que hice fue poner los que clasificaron, en este caso, los 7 primeros de la Superliga Que terminó con el P6 Si me acuerdo lo voy a poner en una imagen y si no ahora se lo voy a ir diciendo que son los que ya cargué en el juego ¿Cómo hice el sorteo? En realidad lo que quería hacer era un sorteo típico de porbomo y eso Pero dije, me iba a llevar mucho tiempo, también no tenía online cómo hacerlo Creo que hay páginas pero no encontraba, así que dije, bueno, voy a ir acomodándolos y después voy a ir haciendo así al azar Entonces, quedó así Primer grupo, Cruzeiro, Rosario Central, que clasificó Bolívar y Peñarol de Uruguay Segundo grupo, Santos, River Plate y Real García Lanzos Defensor Sporting Lindo grupo también, son todos muy difíciles Nuestro grupo, Platense, Palmeiras, Colo Colo y Junior de Barranquillas Un grupo muy complicado Godoy Cruz, Vasco da Gama, Alianza Lima Cerro Porteño, el 4 Traté de poner equipo de distintos países en todos Colón, que fue el último en clasificar, el séptimo Flamengo, Emelec Nacional Gremio Santa Fe de Strongest Deportivo Lara, en el 6 En el 7 Atlético Nacional, Gimnasia de Grima de la Plata, que clasificó, eso estaba en la tabla de la Superliga Delfín y Universidad de Chile Por último, Boca Juniors, Millonarios, Libertad de Paraguay, Corintia, lindo grupo también Esos son los equipos Así que bueno, chicos, comenzamos en este caso contra Palmeiras Lo que vamos a hacer antes es armar la alineación desde acá Para que ya nos quede Que Lamberti tiene que estar de 5 Esto es muy fácil Vega por acá D, derecho Juancito Olivares un poquito más adelante Siempre juego así Y en el caso de, bueno, Toneto va a estar acá Y Pal acá, aunque Toneto Lo vamos a cambiar Va a jugar en este caso Curuchet, va a ser el titular ahí Después lo vamos a ir viendo Bien, el Capitán Así esto ya nos queda todo Trapito Y configuración individual En este caso Juan Que tenga altitud para allá Y en este caso el Chelo Altitud para allá Y bien, ahí estamos Bueno, eso sería la base Ok, una cosita para decir Creo que los jugadores de Palmeiras no son los reales reales O sea, no sé si hay algunos que no están Porque la última actualización de Sudamericano fue en Enero Por allá Que lo actualizamos Y en ese caso Este, va a ser bastante complicado Ver si están los puestos a puestos o no Pero bueno, por lo menos la jugamos Bueno, pelota Nike De la Conmebol Libertadores Y tenemos el estadio Vamos a jugar en estadios neutrales Cuando nos toque así Por ejemplo, vamos a ir a Uruguay Cada tanto, no sé Si nos toca con un uruguayo Jugaremos en Brasil Y cosas así Vamos a ir cambiando Bueno Palmeiras frente a Platense Lo vamos a jugar 10 minutos Y va a ser un partido por ejemplo Seguramente Veremos cuánto nos lleva Pero de esa manera En una semana Lo vamos a terminar seguramente No nos va a ayudar mucho Y va a ser un poco mejor para llevarlo Bueno Están todos bien Así que esta va a ser la formación titular Y ahí está la formación de Palmeiras Chicos Arrencamos Entonces Frente a Palmeiras Hubo que tener cuidado con Borja ahí arriba Bien Instalé el marcador de la Libertadores Que no sé si en el parche estaba Porque me parece que en el parche Está el marcador, digamos En el S-Tex Pero faltaba el BIN Que es lo que le da vida Por así decirlo al parche Que lo acomoda El mod no está en la Libertadores Habría que hacerlo Estaría bueno Pero el marcador lo tengo Pues vuelvo a decir Creo que en el parche está Si juegan Copa Libertadores Se ve un predeterminado Porque falta el BIN Que es lo que organiza todo Así que bueno Eso nada más Bueno chicos Arranca ahí Ahí está Palmeiras Con el logo de Libertadores Porque tengo el kit de Bueno De Palmeiras con La Copa Libertadores Y Platense Vamos Platense Que sueña Conquistar América El plate Bueno Arranca en el estadio De Uruguay En el de Peñarol Que no me acuerdo el nombre ahora Y estamos con el marcador Creo que el marcador también Es el del año pasado Pero Está bueno Bueno Vamos Por lo menos tenemos El marcador de Libertadores Que es importante Vamos Bueno Guarda con Palmeiras Va a ser un partido difícil Arranca en las trompetas De Platense Uy Encima está Felipe Mero No, 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 no Bien trapito Uy Uf Lamberti De soluciona todo Dale Lamberti Mira, bueno Tiene que bajar el trapo El trapo a defender Imagínense Bueno, bueno, bueno Uf Ahora sí la contra Se viene la contra del Platense Agárrate Catalina Que se viene la contra Toca acá Toca trapito Dale trapito Vaya trapito Uy Si pasaba Tranquilo Si pasaba Si iba a ser resuelto No Qué lástima Lamberti Upa Cómo pega Palmeiras Picante, picante ¿Quién dirige? Engolo canté El árbitro Bueno Dale Bucky Donde me quede la bomba Uh Linda Y Balinda Y Balinda Volvió Bien No está rota Así que me gusta Me gusta Uh, que no había Casi no rompo un jugador Trapito Bien Juan Ay, qué lástima era para Juan Estaban los dos juntos Se la pasó que estaba marcador Vamos Carrasquito Bien Carrasco Bueno, va a estar difícil esto porque Palmeiras está muy papeado Pero vamos Hay que hacer fuerza Ah, iba a tirarse a la larga Al trapo Pero no me quedaba No tuvimos tiempo Ni siquiera de decir Cómo se estaban parando En la cancha Reconocida Oye Muy buena Dale Kuru Lo de Boba Y bueno, ya fue Está bien, está bien Ganamos un corner Yo quise patelarco Como para no seguirla Que no pase nada Dije Vamos patelarco Bueno Eh, que le peguen Juan De este lado A ver si sale algo Trapito Gol Trapo, viejo nomás El trapo de América Vamos, trapo El trapo de América Bien Qué grande, trapito Terminó jugando a Libertadores Haciéndole un gol a Palmeiras Golazo Ahí el primer palo Siempre en el corner Es una jugada Que te puede dar gol Siempre Bien ejecutado Bueno 1-0 muchachos Ahora aguantar Todos atrás Porque se nos va a venir Palmeiras Tranquilo Arriba Boquino Bien Ahora sí Vaya trapito Ay no Ya da la bomba Pero no Trapito no El chelo era Vi Vega y me confundí Lamberti me gusta No, toqué acá Ahí va Es buenísimo Uh, casi casi Se viene, se viene Se viene el calamar Mete presión Habrá que aguantar Cuando ataque Palmeiras Hay que pararse bien No me gusta De libera Se salva el calamar Bien Juan Ah, será la suerte Del campeón muchachos Será la suerte Del campeón esa Qué buen paso No Palmeiras Arriba Y gol Borjita Golazo Borjita fue Bueno 1-1 Se pone lindo Partido Qué encabeció Sí, Borja Terrible Bueno 1-1 partido Se pone picante Yo tengo ganas De pegar el arco Desde ahí Pero Ay, esas que las tiran Ahí ¿Por qué las tira tanto? Mira Juan Uf Salió bien Venga Carrasquita Pará Que le voy a pegar De acá le voy a pegar No Si me pasa Ahí me gusta Uy Lamberti No Me cargué Le cargué mucho La segunda Qué lástima Estaba re linda Le cargué mucho La segunda Sacó un balinazo No pasa nada No pasa nada Bien Ahí va Dale Lamberti Está bien, está bien Me gusta Me gusta darle de lejos Porque a veces Se puede dar el gol Allá atrapó Uy Dale para Epa ¿No hace falta eso? Uf Y ahí Chelo Bueno Tranquilo, tranquilo Trápido Ay, casi Ayuda pala Que no hay nadie ahí Mira Lamberti Mira Lamberti Ay, como marcan Te comen, te comen Buen pase Sigue abriendo Dale Curru Dale Curru Toca Ahí va Trapito No, le quedó para la zurda Así le di la barra Pero como le quedó para la zurda Le di Apenita le di Bueno Vamos Vamos que estamos llegando Nos falta algo El merecemos Buen Juan Juan y Juan Marcan ahí Había una banda en los 70 Creo Juan y Juan se llamó Muy buena pala Frenate y anda al medio Ahí va Dale Juancito Muy buena Juancito Golazo Vamos Juan Qué buena jugada Qué buena jugada Lo vi, lo vi Tenía que correr ahí Ahí, esa Muy buena El segundo palo Abajo Lindo partida Hasta el momento Muy bien ahí Se metió Y le dijo Toma, el segundo palo Tac Golazo Bien Uf, qué partida tenemos No le atrapo Tranquilo atrapo Está bien la Merti Está bien, está bien Hay que patear Ahí donde queda hay que patear Aunque sea un poquito lejos Pero si la agarran bien de lleno Puede ser gol Bueno, aguantar ahora Otra vez Bien, Diolivera Ah Listo No Mira Nada, nada, nada Viendo Diolivera Cortando ahí Bueno Jugamos bien Vamos a seguir así 12 minutos 12 minutos de grabación Me gusta, ahí va Sigue tocando Pacu Está bien Listo Ahí Evoki Bien El tiki-tiki Me gusta No sé si no era falta Uf Uf Ay, date vuelta Que te la saco Guarda No, Woki Cómo me pasó Cómo me pasó de parado Apreté la X No Se quedó parado Ahí Apreté la X Pero No lo marcó Bueno No pasa nada Qué partido, boludo 2 a 2 Para arrancar el Libertadores Epa Uf 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 Cómo me comieron Acá me le quedan ellos Bueno Che No se la puedo sacar Bien Apreté la X Y no se la puedo sacar Bueno Vamos a esperar para el cambio Que falta todavía Pero seguramente Se va a venir Lugli Dale medio Que no hay nadie Toca acá para el Chelo Vaya Chelo Buena Kuru Toque para el trapo Toca ya Muy buena Uy Qué poquito Muy buena jugada Dale que llega Dale que llega La pierde La pierde La pierde Qué mal que estamos Con Moquino Ahí Bueno, 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 bueno Uf Sácala Bien Moquino Arriba Facu A los ponchazos Un Chelo Me falta Ah, no te puedo creer Qué, están en todo lado Ahí va Bueno De golpe De golpe Ahora están marcando Todo No me dejan pasar Por ningún lado Y en el 1-1 Me matan acá Ja, me saca Bailar Bien Se va tocando Dale 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 Juancito Que va Muy buena Ay Qué gasto No me acompañó nadie Bien Chelo No llega nadie Trápito Chelo Chelo Dios No No faltamos ahí Estamos ahí Bueno Van a entrar Vizcarra Lugli Y Toneto Uf Qué difícil Oh, que se puede todavía Dale Bajar a Lugli Vamos Te queda ello Qué suerte también Nada Se cayó Mirá Le queda la pelota Qué, la manija Que tienen los brasileros Bien, Juan Uf Le queda ellos No, que está resuelto Ay Cómo me salvé Rafa Rafa Cómo me salvé Vamos Un gol más Se puede Dale Vamos Ya tan cansado Hacemos mal los pases Bueno Bueno, a esta altura El 2 a 2 Te digo Yo firmo Uf Uf Offside Bueno Creo que nos va a quedar uno más Vamos a ver Dale Ahí está No me pasaba nunca Dale Mira Si pasa Bien la muerte Uy No llega nadie Uy Le queda ello encima No Offside Bien No tenía No tenía pase Ah bueno Ah bueno Una más Lo dudo Pero A ver Te come Gracias Roberto No me corría Bueno Luli Vaya Luli querido Falta No Esa falta Nunca te la cobran Bueno chicos Un partidazo 2 a 2 Contra Palmeiras Lo tuvimos Pero Bueno Ella también Tiene mucha Mucho ataque Bueno Vamos a ir viendo Todos los resultados Y vamos a ir dejando Por acá A ver que pasa En el próximo capítulo Va a estar difícil Veremos hasta donde llegamos Bueno Cruzeiro Y Peñaroli Están con 3 puntos Ah vamos a mirar Programa A ver como salieron Bueno Vamos a ir a los argentinos Más o menos Cruzeiro 3 a 0 Rosario central Santos le ganó River 2 a 1 A ver que más No De otro lado Colón Perdió con Flamengo 1 a 0 Atlético Nacional Mira Empató con Gimnasia 2 a 2 Boca Perdió con Millonarios Interesante Bueno Ahí tenemos Ahora se nos viene Colo Colo Vamos a ver como está la tabla Cruzeiro Peñaroli Primero acá Regla Cidazo Santos Acá River último Bueno acá El grupo está abierto Habría que ganarle a Colo Colo Y ojalá Junior se escape Y de esa manera Es más mirás Si le ganamos a Colo Colo Y Junior le gana a Palmeiras Con un empate Ya estaríamos en En octavos Veremos Veremos que pasa Vasco da mal en salir Mago de Cruz Acá perdió Bueno La mayoría ganaron todos No hay casi empate Gremio de Strong El primero acá Grupo 7 Acá empataron Así que Gimnasia está ahí Y acá Bueno Boca ha perdido Así que está Casi último Chicos Se nos viene entonces Colo Colo Que Argentina-Chile Lo vamos a jugar En una cancha de Brasil Seguramente Como para que sea Neutral Así que bueno Si les gusta esta serie Como siempre digo Apóyenla con un buen like Vamos a traer un partido por día Y veremos hasta donde llegamos Si perdemos la fase de grupos En octavo En cuarto En semi Hasta donde lleguemos Vamos a subir Y ya después comenzaremos Una Liga Master al Azar Gracias chicos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!